El Servicio Departamental de Salud Cedes La Paz y Jotel TV entregan los premios a los jóvenes que ganaron TV Cable gratuito por tres meses como incentivo a la vacunación contra el COVID-19. Queremos expresar la gratitud por el compromiso hacia la salud del departamento, por el compromiso para poder contener, para poder limitar la pandemia por la COVID-19 y de este modo incentivar a las personas a poder vacunarse, que es una medida más que nos va a ayudar a prevenir los contagios, es una medida más que nos va a ayudar a evitar enfermarnos o evitar desarrollar formas graves, de este modo precautelar la salud por la población de todo el departamento. Queremos demostrar que nuestras autoridades sanitarias están preocupadas por nosotros y las instituciones paseñas deben apoyar toda esta actitud positivamente para que los paseños, los bolivianos, a través de la vacuna podamos salvar nuestras vidas. Es por eso que con orgullo quiero anunciar que el señor José Alejandro Solís Mamani es uno de los ganadores y la señorita Monsiel Brañes Tito. Me siento muy feliz, gracias a Cotel por el premio y decirles a todos los jóvenes de Bolivia que se va a cobrar. Estoy feliz y agradecer a CEDES La Paz, gestión Huayna Maicu.